Hace diez años, la apuesta por la paz de los socialistas vascos dio sus frutos con el fin de ETA. Hoy podemos felicitarnos por nuestra contribución a la libertad que alcanzamos gracias al esfuerzo de muchas personas y decisiones políticas valientes basadas en la mano tendida, la vía del diálogo y la firmeza democrática. Quiero destacar el trabajo de personas como Jesús Egriguren, Elendacari Pachi López, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero y de miles de militantes, concejales y concejalas resistentes frente al terrorismo. Quiero recordar de forma especial a todas las víctimas, a sus familiares y a todos los compañeros asesinados. Los socialistas vascos valoramos la declaración de la izquierda berchale que nos parece un paso, además de positivo, significativo. Confiamos en que las palabras dedicadas a las víctimas estén inspiradas por la honestidad. Esperamos que sea sincero el reconocimiento del dolor y el sufrimiento causados y el error que supuso el terrorismo. Es lo que hemos reclamado los socialistas desde el primer día. Ahora toca esperar que los hechos sean consecuentes con estas palabras que, insisto, nos parecen un paso decidido que esperamos que suponga un antes y un después en la trayectoria de la izquierda berchale. Es el momento de mirar hacia el futuro para actuar con responsabilidad y desde el compromiso y el respeto a la memoria de todas las víctimas avanzar en la construcción de una convivencia sólida y democrática.